Muchas gracias, presidente, compañeras, diputadas y diputados, pueblo de México. Hoy estamos aquí en el análisis del sexto informe de gobierno del presidente López Obrador, en un país completamente distinto al que se prometió, un México diferente al que dicen sus datos. A seis años y en materia de política interna, aquella que afecta de manera directa a quienes habitan los casi dos mil quinientos municipios y sus doscientas sesenta regiones, el gobierno federal ha tenido una estrategia fallida, el gobierno federal ha tenido una visión profundamente centralista y polarizada. El gasto público ha sido reorientado a proyectos que buscan más redituar electoralmente al partido en el gobierno, en lugar de apostar al desarrollo y a la creación de infraestructura en las regiones de México. Por ejemplo, basta ver hoy que nuestro país tiene las peores carreteras federales de la historia moderna, carreteras que se están cayendo a pedazos, lo mismo en el centro, en las costas, en el occidente y en el Bajío de México. Quienes hemos sido presidentes municipales, fuimos testigos presenciales del abandono del gobierno federal a los municipios a su suerte. Hoy todo tema de competencia federal acaba siendo atendido por las alcaldías o las entidades federativas ante la ausencia de la federación, que usa la máxima de ni los veo ni los oigo. Como explica el partido en el gobierno, que hoy las vías de comunicación federales, que deben de garantizar también la seguridad de nuestros habitantes en algo que no pasa, que no sucede en Dinamarca, terminen siendo reparadas por gobiernos municipales y estatales en la mayor parte de las regiones del país. Cuando los alcaldes, alcaldesas solicitan de manera urgente la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta simplemente se limita a decir, continuamos sin poder atender su petición debido a que en este momento no tenemos recursos autorizados, por lo que estamos imposibilitados para realizar cualquier tipo de trabajo sobre carreteras federales. Y aquí está la respuesta de las muchas respuestas de la Secretaría de Comunicaciones, alcaldes y alcaldesas que solicitan la intervención para reparar las carreteras federales. ¿Cómo se explica incluso que las sedes de estas dependencias, parte fundamentales de la política interior, sus gastos operativos terminen siendo cubiertos por municipios ante el chantaje de no ser así, no instalar las ventanillas en las cabeceras regionales? Para muestra, una de las carreteras federales de Jalisco. Esto no dice, esto no muestra el sexto informe de gobierno. Si estoy diciendo alguna mentira, de favor le solicito a la bancada de Morena que me lo haga saber. Las promesas incumplidas de este sexenio han afectado también a sectores productivos, como el del campo, en particular al sector lechero. En el país hoy se importan 400 millones de toneladas de leche en polvo al año, lo que ha afectado a nuestros productores, fundamentalmente a pequeños y medianos. ¿Dónde quedó el compromiso de parar la importación desmedida de leche en polvo para proteger a quienes generan empleos en sus comunidades? En educación, que es otro tema, la problemática es todavía más profunda. Las escuelas federales, principalmente las rurales, están en ruinas y en el abandono. Subsisten por voluntad y heroísmo de los maestros, de los padres de familia y de quienes se cooperan para reparar baños, para reparar salones y generar una mejor imagen educativa. Estos son los baños de las escuelas rurales, federales, donde estudian nuestras niñas y nuestros niños. En lugar de aprovechar una oportunidad histórica y la legitimidad que le habían dado las urnas en el 2018 para generar un nuevo pacto social, real y de bienestar, se privilegió una agenda de venganzas personales. ¿Por qué si el problema era la corrupción en la repartición de recursos a través de las legislaturas en el pasado, no se optó por aplicar esos recursos en los municipios de manera directa? Por el contrario, la salida sencilla fue repartir dinero a cambio de votos, sin solucionar absolutamente nada de fondo. Concluyo, presidente. De la agenda de seguridad, la descomposición es evidente. El 80 por ciento de las regiones del país viven crisis de seguridad y de violencia. Simplemente basta preguntar, y hago esta pregunta a quienes están hoy aquí presentes, si hoy se vive mejor en los territorios gobernados por el partido en el gobierno, si se vive mejor en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán, en Sinaloa, en Chiapas o en Quintana Roo. En síntesis, el México de hoy está en peores condiciones que el del 2006. El movimiento que planteaba una nueva legalidad, una nueva economía y un nuevo pacto social terminó entregado a los intereses criados y a los poderes fácticos de siempre. Se traicionó a sí mismo y a millones de mexicanos. Las causas por las que luchaban hace casi 20 años no tienen similitud con las de ahora. Estoy seguro que incluso de muchos de los que hoy están aquí a mi izquierda, dentro de la mayoría ilegítima y artificial, los que son críticos e inteligentes, saben que le fallaron a México. Concluye, diputado, por favor. Afortunadamente, en síntesis, afortunadamente para millones de mexicanas, de mexicanos, hoy hay una verdadera alternativa, un movimiento amplio, plural, que representa la esperanza para construir una patria más justa, igualitaria, que garantice libertades y derechos. Este movimiento, muy pronto, muy pronto, va a construir con millones de ciudadanos un México nuevo. Muchas gracias. Gracias.